Música 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 M ! El tiempo es el tiempo que etiquetan la gente. Yo vine a un village. Entendiste que vos étendiendes aquí. Aparte la mamá, el grupo de ciertas personas. De todas las personas. y a al menos 5.000 personas en una sala y a al menos 5.000 personas en una sala y a un dos que está bien Se escucha bien con un dojo dethe como con un gawón, dos de las manos. Amen. ¡E Until then! ¡Es su de la cosa, ¡es apples! ¡No! ¡Es una cosa, no! ¡Amen! ¡Me conoce tenemos el asma, je conoce Paul. ¡Y Paul! ¡Amen! ¡Je conoce lui! ¡Y tu, que ¡sé! ¡Maraba léa después de que ¡Haz, manz! ¡Amén! ¡Ahén! ¡Cequi les vayas dite, ya les voyais de disa! ¡Amen! ¡Amen! ¡A por se vio hasta, ¡ahora! ¡A por se vio hasta, ¡ahora! ¡Je le a dicho la veridad. ¡Ven a la cara que no eres! Yo he dicho, yo soy aquí, yo soy aquí, mi presencia es aquí. ¿Es verdad que me vienes suerte? No es que Zaroco. Yo me voy a ir a trabajar en la región internacional. No hay nada más. No hay nada más que se supe de este trabajo. ¡Ay, no, 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 no. Hoy hoy, ¿no es que es importante? Ok, yo voy a venir a invertir en Zaroco. ¿Quién va a venir construir sus casas? ¡Ale, no, 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 no. ¿Quién va a venir construir? No, 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 no. Yo voy a decir lo dispensé, a construir la discusión. ¡Ale, no, no, no! Zaroco, tú le monde se met e verse en la danza. ¿Quién va a un auto que viví, le boozerű a alguien? Je leí a dudé le temps. No, tú le dirías, te narmoso. Pero soy un poco. Es el tiempo. ¡Saya, espera que el temps es un nombre de Dios! ¡Gن vamos a elegir, Dios en el 2011, mirá qué enseñadora... Se vengan a París. O Только me touché, me pousse. Os menos a 2000 personas. Cuando llegué a París, dije que llegué a 1000 personas en un salón mardi, nunca en vio. ¡No, pero ven! La sala es repitida. ¡No te trabajan! No pueden dejar me abandonar. Acredite también. No entiendes. En las ocasiones de ayer, Todos son venidos en las de losSave Standos del 20 horas, 3 horas, Dueotiadeseline mendómenas drink last time, están venidos del Canadá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!